Cumbias Poporras Y nuevamente, para todas las chicas del baile Vuelve, carioma Y se canta y se canta El chico Atención, yo quiero saber Dónde está, dónde está, dónde está La chica del baile que conocí La chica del baile que fue mi amor La chica del baile que contó mi amor La chica del baile que fue mi amor En fin, la noche me traicionó Bailando, bailando con otro amor Y yo no puedo olvidarme De ti, de ti, chica del baile Una sesión exclusiva con DJ Jason El DJ Si fue, se fue la chica del baile Y ya se fue a hacer el amor Si fue, se fue la chica del baile Y ya se fue a hacer el amor Caramba Caramba Los chicos de Cayoma Quieren saber qué pasó Con la chica del baile Baila, 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 baila Santa Y jubi ¿Dónde está, dónde está, dónde está? La chica del baile que conocí La chica del baile que fue mi amor La chica del baile que fue mi amor Pero en fin, la noche me traicionó Bailando, bailando con otro amor Y yo no puedo olvidarme De ti, de ti, chica del baile Esto es Caramba Si fue, se fue la chica del baile Y ya se fue a hacer el amor Si fue, se fue la chica del baile Y ya se fue a hacer el amor ¡Bango! ¡Kodi! ¡Eso es bonito, rico! Si fue, se fue